No podía esperarme hasta mañana No podía esperarme hasta mañana Tal como me ha llegado la cámara Y tal como se ha hecho oficial el nuevo tema de Malucci Con el Dominion Eagle Pues he dicho Tengo que probar la nueva cámara, tengo que grabar Y chicos, acaba de recién salir Tiene 3000 visitas Vamos a reventarlo Vamos a reventarlo, no sé cuándo lo estaréis viendo Porque la verdad que esta tarde me estoy encontrando un poco mal Veremos qué tal Cómo avanzo, básicamente Pero, eh Vamos a darle caña A Malucci y el Dominion No mentiras, vamos para allá El Dominion Eagle El Dominion Eagle ¿Qué tengo que decir? Oh Ojo con la Malucci, eh Ojo con la Malucci Tengo que decir que yo este tema Me lo esperaba por una simple razón Un día los vi muy juntos En el mismo hotel, no sé qué Dije Algo preparan Algo preparan por las historias de Instagram de Malucci Dije Algo preparan Y sí, finalmente ha salido este tema Malucci, el Dominion Eagle No mientas Gran colaboración Esto le va a pegar un buen boom a Malucci Y vamos a darle caña Que temazo Ojo el Dominion Eagle Que de momento ha empezado bien el tema Le está dando bastante caña Le está, bueno Dándole duro Está dándole bastante duro Pero tengo que decir una cosa Quiero ver a Malucci Quiero escuchar y a Malucci Son cuatro minutos de tema Bueno, bueno, bueno Tiene muy buena pinta Vamos a seguir Ojo, como tiene el billete ahí Madre de Dios ¿Cómo se la saca el Dominion, eh? ¿Cómo se la saca el Dominion, nigga? El Dominion, nigga ¿Quieres escuchar a Malucci? ¿Quieres escuchar a Malucci? Vamos para allá Ojo Mi pregunta Mi gran pregunta ¿Ha pasado algo entre ellos? ¿Creéis que ha pasado algo? O mejor no Porque o Malucci tiene novio O el Dominion Eagle tiene novia Pero ya sabéis que este mundo del show Es bastante... Ya lo sabéis, ya lo sabéis Y mi pregunta es ¿Creéis ¿Que ha podido pasar algo? Dejádmelo en los comentarios Ay, 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 es la letra, la letra Repásame con tus ojos Lo he dicho De que le mira de arriba abajo Y que te quieres sentir Bien adentro Ya está Hasta aquí Espero que os haya gustado el vídeo Dale like Suscríbete Madre mía Eso sí Debes suscribirte Vamos a seguir Pero debes suscribirte La letra La letra Bastante potente Vamos para allá Muy guapa Malucci A mí me gusta, eh Súrrame que me vas a hacer al oído Tenía el corazón Bajo cero frío Con nadie siento lo que siento contigo Rompí mis reglas por ti No confiaré en nadie más Quítame la ropa si quieres averiguar Oh, well ¿Qué decimos a esto? ¿Qué decimos a esto? Decídmelo vosotros ¿Qué decimos a esto? El Minion Negro Es lo único que podemos decir Vamos a seguir, chicos Madre mía ¿Qué letra tú? Madre de Dios Madre de Dios Qué tema Qué locura Qué todo Qué todo Os lo digo en serio Qué todo Qué locura, chicos Qué locura Qué maldita locura Vamos a seguir Le ha puesto las dedas en la cara Si le pone el culo en la cara Madre de Dios Madre de Dios Este tema Lo calentorros que están Madre de Dios Por eso digo Yo creo que ha pasado algo aquí Segurísimo Tiene que haber pasado algo Si están solteros Ha pasado algo Un me te saca rápido Ni que sea Yo creo que sí Vamos para allá Pero quiero saber Si tú piensas igual Déjame tocarte Yo quiero averiguar El de mío, nigga El de mío, nigga Ay, nigga Dímelo, Malucci Dímelo, Malucci Me ha hecho mucha gracia Ha dicho Mira ese culo Me ha hecho gracia Me ha hecho gracia En ese sentido Me ha hecho gracia No puedo decir nada más Que no haya sido Que me haya hecho gracia Dicho esto Espero que os haya gustado Un montón el vídeo Chicos Darle like Suscríbete Pero no antes Sin llevar los saludos Perdón Que básicamente pues Hoy tocan Un poco de saluditos ¿No? Un saludo a Gabriela A Ana Gabriela Tiene gracia Porque vais a ver El orden con los que Me ha apuntado los nombres Que yo creo que algunos Son hermanos O algo por el estilo Un saludito a Gabriela Un saludito a Ana Gabriela Un saludito a Estefany Mendoza Un saludito a Liz Mendoza A Mirela Chávez A Alison A Alison Priscila A Karen Barrios A Noelia N.A A Alicia Campos A Carito Vera A Alejandro Olazo A Roberto Carlos A Sebas A Viviana Geraldín O Geraldín, perdón Brenda Orozco Rosario Gómez Y ya está Estos son los saluditos De la gente Que me siguió ayer En Instagram Ya sabéis Si queréis que Básicamente Os salude en Instagram Tenéis que ir abajo En la descripción Y ya os digo A partir de ahora Cuando he grabado esto Que son las Creo que esto Ha salido A las Hace media hora Que no mucho Bueno A media tarde Estamos Pues básicamente Chicos Lo que tenéis que hacer Es seguirme Ya os digo A partir de ahora Yo empiezo A volver A apuntarme Los nombres Dicho esto Espero que os haya gustado Un montón Dale like Suscríbete Actívate la cambrita Y nos vemos chicos En el siguiente vídeo Adiós